Christian O'Dal le dedica canción a Belinda. Parece que Christian O'Dal usó esta canción para sacar lo que lleva adentro tras romper con Belinda, pues hay una parte en la que señala que está dispuesto a enfrentar a la gente como Johnny Depp lo hizo con Amber y hasta le mandó un mensaje a su ex-suegra que le dijo naco. A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Posteriormente habló de la salud mental y el papel que juegan las redes sociales hoy en día. La situación actual con las redes es fatal, pues inventan cualquier cosa y la gente no investiga, simplemente lo asume. Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante", escribió Nodal.